El Ayuntamiento del Campello ha presentado la campaña Recicla vidrio por ellas, con motivo de la próxima efeméride el 19 de octubre como Día Mundial del Cáncer de Mama. Para cumplir este propósito, Ecovidrio ha instalado dos iglús rosas, el color que visibiliza esta enfermedad en la plaza del Ayuntamiento. Porque todos los envases de vidrio que la ciudadanía campellera deposite en estos contenedores serán transformados en una donación para la Fundación Sandra Ibarra y su improba labor con los pacientes de cáncer, por su bienestar. Por este motivo, y como ya hiciéramos durante la campaña veraniega Banderas Verdes, hacemos un llamamiento a toda la población para que con un solo gesto obtengamos un doble beneficio. Por un lado, el cuidado de nuestro medio ambiente y por otro, contribuir con la prevención del cáncer de mama. El cáncer de mama es una cruel enfermedad que afecta principalmente a mujeres y que está teniendo una enorme incidencia en mujeres cada vez más jóvenes. Para combatir sus efectos y encontrar vías de curación, es imprescindible invertir en investigación. La campaña Recicla Vidrio por Ellas es una acción solidaria, preventiva y sensibilizadora. Tres pilares que sustentan esta acción orientada a toda la población, a toda la sociedad y en especial a todas las mujeres que por haber pasado, estar pasando o poder llegar a pasar por el proceso terapéutico del cáncer de mama, necesitan todos los apoyos y esfuerzos posibles para contar con los recursos adecuados a todos los niveles, preventivo, asistencial y para la recuperación del bienestar y la calidad de vida de cada una de ellas. El Campello ha instalado en coordinación con la empresa Ecovidrio unos iglús de color rosa para visibilizar el cáncer de mama y para recaudar fondos destinados a la investigación. Campello es una ciudad muy comprometida con el reciclado de vidrio porque los datos así nos avalan. 32 kilos por habitante año en el año pasado, que es el doble de la media de la comunidad valenciana. Entonces eso ya demuestra por sí el compromiso que tienen los ciudadanos de Campello por el reciclado de este residuo. Todo el vidrio que se deposite en estos contenedores de color rosa servirán para recaudar fondos para fomentar la investigación y buscar nuevas técnicas para combatir el cáncer de mama. Por eso a la campaña la han llamado Recicla Vidrio por Ellas.